Este, este, entonces, ¿cómo hago para matar como Pizzi lo hizo? ¡Eh! ¿Qué? ¿Cuál? Yo no... ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vete a ver! ¡Ja, ja, ja! ¡No me asustes! ¡La cagué! Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a reaccionar a un jueguito que me habían estado recomendando. Es un jueguito, la verdad, muy adictivo, takurado. Se llama Among Us. No sé cómo es la pronunciación. Unos le dicen Among Us. Pues bueno, vamos a abrirlo. Primero que nada lo vamos a abrir. Consiste prácticamente en... Estás en una... Se podría decir que en una nave espacial flotando. Hay 10 tripulantes. Y de los 10 tripulantes, este... Solamente uno es impostor. Yo no le diría impostor, pero pues uno es asesino, vaya. Uno es el que mata ahí a todos los tripulantes, ¿no? El impostor. Así que vamos a jugar. Estamos aquí en la sesión abierta, así que la vamos a poner pública. Y vamos a meternos a alguna sesión pública de alguno que ni conozco, la verdad, no conozco a ninguno. Nosotros ya escogimos a nuestro muñequito. Vamos a meternos a esta de Pablo. Sepa quién sea Pablo. Si se dan cuenta, yo soy amarillo. Me puse pisti. Me puse pisti por riquipisti. Así me dicen en la banda, riquipisti. Entonces le puse pisti. Sale, ya somos 10. Este... Empieza el juego. Bueno, en esta ocasión, pues no nos tocó ser el impostor a nosotros. Y consiste prácticamente en hacer tus tareas. ¿Cómo? Pues hay varias actividades que te ponen a hacer. Como por ejemplo, sacar la basura, revisar las cámaras, revisar el reactor nuclear. Ojo, el impostor se puede meter por las rejillas y mata, ¿eh? Entonces tienes que estar... No puedes confiar en nadie. O sea... ¡Ah, cabrón! Te pones a buscar por todo el mapa, a ver qué actividad hay. ¡Ingo a su madre! El verde salió por allí. Entonces el verde es el impostor. Estoy seguro que el verde es el impostor. Ese pinche verde tiene mente criminal, ¿eh? Verde oscuro, verde oscuro. Así que lo vamos a reportar. Y lo reportamos porque yo lo veo sospechoso. Lo reporto. Y yo digo que es el verde. Y le escribimos verde. Salió del cuarto... Cuarto de electricidad. Así le vamos a poner. Salió del cuarto de electricidad. Y no había nadie. Salió de la rejilla. Ok. Qué verde. Verde oscuro. Cállate. Cállate, impostor. No puedo escribir bien chingado. Cállate. Maldito impostor asesino. Tú no haces nada. Haz misiones. Cállate. ¿Eh? Maldito asesino. Fierro. Todos estamos votando por... Verde oscuro. Ojalá te tiran al espacio. Y una vez que votas por el impostor que tú crees que es... Pues lo tiran al espacio, ¿no? Este, maldito. Oh, no votaron por él. Votaron por mí y por él. Por él nadie fue salteado. Hasta que mate a alguien. Vas a ver. Maldito verde. Te tengo en la mira, ¿eh? Pues bueno. Me voy a poner a hacer misiones. Y me voy a venir acá a colar con los compitas. Yo la neta no quiero andar solo. No me gusta estar solo porque... Luego te matan. Mira. Este mentado negro, mi ex. Se ve sospechoso. Y luego vino el bebecito y la bebecita. Estos dos son novios, ¿eh? El bebecito y la bebecita son novios. ¿Qué pedo? Vamos a ver. Presiona para empezar. Esta es una misión. No. ¿Dónde le pico? Presiona para... Ay, ahí está ya. Ya se llenó los churros. Listo. Ahora sí. ¿Se fijaron cómo usé aquí la máquina yo? Ok. Y ya te pones a hacer misiones. Buscas qué tipo de misiones puedes hacer. Por acá está el bebecito. La bebecita. Pichula. Está, la verdad, bastante entretenido este juego. Entonces, buscas por acá. A ver qué hay. Vamos a ver un poquito de cámaras. Vemos aquí las cámaras. No se ve nada sospechoso. Inga, tu madre. Entró el aquí, el verde y el azul. A ver, ese mentado Pablo y ese Benji también son sospechosos. No te quedas solo porque si te quedas solo te pueden matar y ya se dan cuenta los demás. Entonces, obviamente, ellos no matarían con gente. Ese verde no me late, no me da buena esquina. Vamos a ver acá con este mentado Benji. Ese Benji y ese Pablo. No, 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 no me dan, eh. El ex, aquí vino el ex. Vamos a ver qué pedo. A ver. Pues no, no, no me han puesto muchas misiones. Como digo, soy nuevo jugando. Y a ver qué pasa. O sea, vamos a irnos por acá, lejos. Vinga, tu madre. Ya reaccionó el, ahí venía el verde. ¿Se fijaban que ahí venía el pinche verde? Ok. Vamos a ver. Pisti por mamón. Ahí quieren matar a mí. Este. ¿Dónde? Pisti se ve sospechoso. Cállate, cállate, rojo. ¿Por qué el negro hace misiones sin uso de la barra? Sí, se ve raro. Yo no soy. Yo no soy. Está raro. Yo terminé las mías. O sea, pues yo también estoy haciendo mis tareas. O sea, ponte al pendiente de tus tareas y no de las mías. Pendiente de las tuyas y no de las mías, cabrón. Yo voto por el negro. ¿Dónde encontraron el cuerpo del blanco? Dice. Este. Entonces. ¿Cómo hago para matar? Como Pisti lo dice. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál? Yo no. Ey, ey. Están viendo muchos memes. ¿Cómo hago? ¿Qué? Nel. Maldito rojo. Maldito rojo. ¿Qué pedo? Yo no. Yo no he matado a nadie. No. Yo no soy. Yo no soy. Ni de pedo. ¿Dónde, pichula? Me quieren incriminar ahora. Hoy no más. Yo. Yo no soy bebecita. Vio. Que me escamie. No traigo los lentes. Disculpe. Tampoco puedo leer bien. Pasillo de 02. Rollen. Si no tiene sentido. Si rojo no es. Nel. Yo voy a botar con el pinche rojo. ¿Para qué sé? ¿Por qué me anda incriminando? El amarillo venía abajo de mí. Son ellos. No le crean. Abajo. A la derecha. Oye. Esto no me gusta. O sea. Es como que. Te incrimina. Y. Y. Te enojas. La neta yo sí me enojo. Porque. Oye. Te están diciendo que tú hiciste algo. Y no eres. ¿Sí me entienden? ¿Eh? Bota bebecita. Ese bebecito no ha botado. Ese. Pinche rojo. ¿Fue el rojo el que me incriminó? A ver. Quiero ver. No me acuerdo. Bueno. Ok. Ya vamos a ver. ¡Eh! ¡Ah! Votaron por mí. Me sacaron. Malditos hijos de la chingada. Pisti no era impostor. Se fijan. Que yo no era impostor. O sea. Ahí salía. Malditos. Y prácticamente de eso se trata el juego. Mi gente. De. De. Dar doble cara. De decir que no eres. Y si tú eres el asesino. Tratar de convencer a la gente. Que tú no eres el asesino. Está muy curado. La neta. Está entretenido. Lo he estado jugando desde ayer. Y. Pues. Me. Me ha entretenido. Prácticamente. Está curadito el juego. Dio chingado. ¡Eh! ¡Entró la pichula! Esa pichula. Me anda siguiendo. Aunque no entre el bebecito y la bebecita. Ah mira. Entró Coppel. Eh. Mira. Está la pichula. Joseph Coppel. Hola. La erita. O morado. Eh. Yo creo que ya. Empezando en 5. 4. 3. 2. 1. Ojalá nos toque ser el impostor ahora. Nada. Estoy tripulante. Hay dos impostores. Bueno. Vamos a ver. Yo ahorita no sospecho de nadie. Ah. Ah. Cerraron. Cerraron. Pichula no es. Pichula. Estoy seguro que Pichula no es. Porque pues no se encerraría conmigo. ¿Por qué rayos se encerraría conmigo Pichula? Oh. Oh. Amarillo está muerto. Amarillo está muerto. ¿Qué es? Amarillo está muerto. Tiene un alcohol. Yo no. Yo estaba con rosa. Yo estaba con rosa. Ni me sé los nombres de los monos. Yo estaba en electricidad. No. No se fue a comer tacos. No entiendo. A veces no entiendo cómo escribe. Aparte no puedo leer bien. Tengo la luz de aquí de la cámara. Y la luz de los poderes. Bueno. Yo voy a esquipear porque la neta no vi quién fue ese. Y no sospecho de nadie. Así que dale. Bueno. Vamos a ver qué pedo. Ahorita vamos qué pedo. Ok. Bueno. Todos esquipeamos. O sea que nadie. Nadie hizo sospechoso nada. Nadie vio. Nadie fue eyactado. Salteado. Perfecto. Hay dos impostores todavía. Bueno. Rosa no creo que sea. Rosa estaba conmigo. Por ende. Estaba haciendo otra cosa. Vamos a irnos por acá. Al médico. El homorado. Ese homorado se ve sospechoso. Estoy como que el meme que sale en TikTok. Me miró. Y la miré. Sonrío. Y le sonreí. Después la invité a bailar. Y ella me dijo que sí. Tú, 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 tú. Ok. Impostor. Se puso nombre impostor. Y que sí sea el impostor. Vamos a hacer esta tarea. El homorado. Viene por aquí conmigo. Morado tampoco creo que sea. Este. No me da. No me da ese. ¿Cómo se llama? Esa intuición de que sea él. Oh, mira. Un cuerpo. Mataron a alguien más. Ok. Alguien abandonó la partida. ¿Quién creen que sea? Estamos. Pisti. O sea, yo. O morado. Coppel. Hola. E impostor. El negro. El azul. Me siguió. Eh. ¿Cuál? 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 A ver. Yo sospecho. La neta. Sospecho. El morado. ¿Qué? Igual. Creo que es pisti. Pues su pinche madre. Parece que se ponen de acuerdo. Son estos dos tontos. El homorado. Y el impostor. ¿Cómo no lo he visto? No. No. Yo voy a votar por el morado. Tú eres. Tú eres. Tú eres. ¿Para qué te haces? ¿Para qué? ¿Qué te haces? Así. ¿Eh? Tú eres. Inga. Me votaron hijos de la chingada. Yo no era impostor. O sea. ¿Qué pedo? Yo no soy bueno con los juegos. La neta. Mira. Era el hola y el copel. Los. Quiero ser el impostor. Así que vamos a esperar a conectarnos. Yo quiero ser el impostor. Vamos a ver en qué momento nos dejan ser el impostor. Y así me tenga que llevar toda la noche. Me voy a quedar hasta yo ser el impostor. Voy a correr muy rápido estos monos ahora ya. Ya tengo un sueño. Esta va a ser la última. Lo prometo. Esta va a ser la última y ya. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Yo no quiero saber qué pedo. Vamos a ver qué pedo. Somos 10 de 10. Ya empieza la. Soy el impostor. Pues obviamente tiene que matar a la people, ¿no? A la gente. Entonces te puedes meter por las rejillas y fingir que nada pasa, ¿no? Entonces te vienes por acá. Estás por acá. En este caso vamos a matar a la gente. No me asusté. No me asusté. No me asusté. La cagué. ¿A qué no? Ya me están delatando. Azul fue. No, la cagué. Entré en pánico. Entré en pánico. ¿A qué no? Yo no fui. No fui yo. Fue, fue verde. Fue verde. Yo lo vi a él. A él. Escribe bien, cabrón. Yo lo vi a él. Me está incriminando. Me está levantando falsos. Esto es falsedad. Esto es falsedad. Vamos a votar por el verde. Yo voto por el verde. Maldición. Me van a votar. Tres votaron por mí. Y prácticamente así consiste el juego, mi gente. Consiste en tratar de dar doble cara. Y sobre todo jugar bien. Yo la cagué, la neta. Me entré en pánico y no supe qué hacer. Me metí a la alcantarilla y me vieron. Y al verme, pues obviamente ellos saben que yo soy el impostor. Así que, chale. Ni pedo. Así termina este video, mi gente. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Ahorita nos estamos desestresando un poquito aquí jugando este videojuego que nos recomendaron que jugáramos. Dios me lo bendiga. Seguro que sí. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!